Buenas noches Andrés y auditorio de Meganoticias. Del operativo antipirotecnia que se empleó desde a mediados del mes de noviembre aquí en Culiacán, Protección Civil lleva decomisados alrededor de 10 kilogramos de productos de pirotecnia. Te cuento los detalles. Más de 10 kilogramos de pirotecnia se ha decomisado en la ciudad de Culiacán gracias al operativo antipirotecnia para sancionar la venta de estos dispositivos en la vía pública, informó Marco Antonio Martínez de Alba, director de Protección Civil Municipal. No tengo el dato aquí ahorita a la mano exacto, pero son pasados los 10 kilos. ¿Qué tipo de artefactos eran? De todo tipo. Ahorita, de acuerdo al bando, pirotecnia es pirotecnia, no hay distinción. De acuerdo al artículo 59, fracción 4 del bando de policía y gobierno municipal, poseer, manipular o vender en la vía pública o lugares públicos, juegos pirotécnicos, cohetes y similares, sin permiso de la autoridad competente, se considera una falta agravada en la que los elementos policiales procederán a asegurar los artefactos, además de imponer sanciones como arresto de 12 a 36 horas y una multa económica de 50 a 150 veces el valor del salario mínimo, es decir, el equivalente a 4.250 pesos mínimo o hasta más de 12.000 pesos. Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, señaló que los operativos en conjunto con Protección Civil y la Policía Municipal continúan para evitar que se venda o manipule todo tipo de pirotecnia en la vía pública. Además, explicó que por las fiestas decembrinas implementarán más operativos de prevención, uno de ellos para evitar que las personas que poseen armas de fuego las accionen durante las fiestas y posadas, poniendo en riesgo la salud, vida e integridad de las personas. Que no las accionen, porque una bala perdida le puede caer a un hijo de la misma persona que lo disparó. No vamos a poder tener todas las personas que disparen porque es imposible, pero sí podemos actuar contra los que se sorprendan, contra los que tengamos pruebas de ello. Y bueno Andrés, te comento que fue el año pasado cuando sucedió un accidente, que esto pues provocó la muerte de dos niños, dos menores aquí en el municipio de Culiacán, supuestamente por la manipulación de pirotecnia y este operativo es precisamente lo que busca, que es prevenir que sucedan este tipo de accidentes o se atente contra la vida de una persona. Esa es toda la información. Regreso al estudio. Regreso al estudio.